y pero te estas enamorado chupate la mujer dice ay thank you para quitarle el ojo y va para irle con nosotros y dice ay thank you pues me mandas esto eh eh se me apagó el teléfono 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 viene aguántese los pantalones caballo, aerolina drunk is coming coge coge si te queda uno pa mi corre oíste eh 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 ah no tranquilo me echo a matar a todos los pies ay y se na matalo al ultimo que estaba en la puerta vélolo vélolo eh ah y para que es el yubi ay maria se me apagó se me apagó algo carnoso ay ahí chale no me tagad Health no te hagas difícil estoy para el punto cuando cobro lo juegues aquí se lo fumas y éste es el que lo huele a ja ajajajajajajajaja dejamos Tabron ahí te tragas leche va va ¡Papi tranquilo! ¡Tranquilo! It was at this moment he knew he messed up. Papi trago arena por un tubo y siete llaves, ¿dónde? Me estoy gritando la boca del piso, bro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está viendo un boquete!